Amigos, amigas, ¿Cómo están? Espero tengan un excelente día. Hoy, 7 de febrero del 2020, le dan un duro golpe a Marco Cortés, a este presidente nacional del PAN. ¿Por qué? Él y todos sus gobernadores se habían unido para sabotear al presidente Andrés Manuel López Obrador con el tema del Insabi, diciendo que no se iban a unir a ese nuevo modelo de salud porque sería un fracaso. Es evidente que Marco Cortés giró la instrucción a los gobernadores panistas para lucrar con este tema de la salud y hacer politiquería. ¿Pero qué creen? Se le está saliendo de control a Marco Cortés, que yo creo que sus días están contados hablando políticamente en su puesto porque no tiene liderazgo Marco Cortés. Ahora, Javier Corral rompe esos pactos y se une al presidente Andrés Manuel López Obrador. También vamos a ver lo que dijo este gobernador relacionado, Martín Orozco, relacionado al tema que los foranos a la chingada, que él no los va a atender, otro panista. Bueno, pues las cosas para los panistas se les están derrumbando y están uniéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que están viendo que este modelo de salud sería el más viable y estos señores están abandonando a Marco Cortés. Si les gusta toda esta información, les agradecería bastante que le den manita arriba, aquí abajo están, manita arriba para que le lleguemos a más personas. Amigos, amigas, les invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todas las notas al instante, inmediatamente que publiquemos algo, ustedes ya se estén enterando de todo lo que está ocurriendo. Y esto es lo que estamos viendo en los diarios en primeras planas. Corral, Javier Corral de Chihuahua, dice sí al Insabi de la Cuarta Transformación y agrieta al Goan. ¿Quién es? A este grupo de Acción Nacional, grupo de gobernadores de Acción Nacional. Pues sí, efectivamente, porque cada vez están quedando más débiles los que querían sabotear al presidente Andrés Manuel López Obrador con el tema del Insabi. Vamos a hablar de todo este tema, aunque, aunque hay que decirlo, porque no todo es irnos contra estos señores. Javier Corral, desde antes ya había dicho que él sí veía bien el Insabi, ¿eh? Ya después salió con el grupo de gobernadores, cuando se hablaba que se rebelaron los gobernadores del PAN en contra del Insabi, después salió Corral junto con estos gobernadores. Pero él, de inicio, en algunas declaraciones, sí hablaba que el Insabi, pues, se le hacía viable. Y hasta ahora, Javier Corral está anunciando que Chihuahua siempre sí se suma al Insabi, a pesar de que había dicho... Primero dijo sí, después dijo no, seguramente por instrucciones de Marco Cortés a todos los gobernadores panistas. ¿Por qué? Porque a Marco Cortés, presidente nacional del PAN, le vale gorro la salud de los mexicanos. Él solo está lucrando con eso y está haciendo politiquería. Los gobernadores parece que se están dando cuenta que estaban cayendo en graves errores por seguirle la corriente a ese señor que no sabe nada de política y no tiene liderazgo, me refiero a Marco Cortés, y están abandonando sus pactos que tenían de sabotear al presidente Andrés Manuel y se están uniendo a él y al Insabi. Así lo anunciaba Javier Corral. El Chihuahua vamos a coordinarnos con el Insabi como nos lo propusieron desde el principio. O sea, no va a cambiar nada. Está de acuerdo perfectamente como lo dijo el presidente. Trabajaremos juntos para llevar un único modelo de atención en materia de salud. Y dice, asumimos el reto de no dar solo un servicio gratuito, sino de calidad a los chihuahuenses. Y aquí pone la imagen, pues ahí muy, muy acá posando, ¿no? Posando ahí con los medicamentos. Pero él, repito, no hay que decirlo y hay que reconocer que él desde antes había dicho que sí se uniría al Insabi. No se abordó. Que lo veía bien. Que lo veía bien, pues. Un tema en particular. Esto pasó después de una reunión que tuvieron con el presidente Andrés Manuel, donde decían, no, no, se tocaron temas políticos. Y le preguntan de Insabi y dice, ah, sí, es viable. Y hemos dicho que vamos a trabajar con él. Lo que sí es que el presidente ofreció. Nos encontraremos los gobernadores en distintos grupos con él en estos próximos días. ¿Por partidos? Sí. Los gobernadores del PRI, los del PAN, los de Morena, etc. Y ahí será la oportunidad para abordar ya con él los temas que están en la agenda. ¿Pero les hizo un llamado para que se sumen al Insabi? No, 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 no. Le digo que no se trató ningún tema en particular. Solo esta expresión de camaradería, de afecto, de unidad y sobre todo, de que vamos a seguir teniendo una relación de colaboración y de respeto. Eso fue lo único que fue. ¿Se produjo gobernador en el Insabi? No es que no era una comida para ello. Era una comida de encuentro, de convivencia. Así fue. ¿Y usted qué le sale? ¿El Insabi? Pues nosotros ya hemos dicho que vamos a firmar el convenio de coordinación con el Insabi, aunque lo haremos como un Estado no adherido, pero asumiremos prácticamente varias de las, digo, todos los deberes legales que están en la nueva ley de General de Salud, más las políticas de certificación y evaluación del Insabi. Dice Javier Corral, bueno, nosotros hemos dicho que sí nos vamos a unir, ¿verdad?, al Insabi, aunque quería hacer modificaciones. Hoy está anunciando que no. No, tal, se lo propusieron, lo va a aceptar. Pues ya se dio cuenta que estar de rebelde, como se los propuso Marco Cortés, no le está dejando nada, no solo a él, sino a su Estado. También vimos, muy reciente, ¿verdad?, y ya no vamos a poner este video porque ya lo hemos hablado, que Enrique Alfaro, quien se estaba uniendo a este clan de sabotear al presidente Andrés Manuel con el tema del Insabi, pues también ya dijo, sí nos vamos a unir al Insabi. Sí, 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 me voy a unir al Insabi. Y por otro lado, esto es lo que pasó, pero por otro lado el presidente anunciaba que se reunió con los panistas, muy reciente, recordemos esto apenas fue el 4 de febrero, apenas hace unos días, pero donde dijo, pues no llegamos a acuerdos, ¿no? Y eso se supo, los mismos gobernadores panistas lo dijeron, porque el presidente, pues en la mesa les dijo, es así el Insabi, sí o no, porque ellos querían hacer modificaciones, bla, 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 y el presidente dijo, no, señores, el Insabi ya está así, ya está en la constitución, entonces, si se acepta, se acepta como está. Algunos salieron diciendo que no, que eso no era posible, que no querían, bueno, pues hoy Corral ya está diciendo, sí me uno al Insabi tal cual está, porque queremos trabajar para los chihuahuenses. Esto es lo que decía el presidente cuando se le cuestionaba, ¿no? ¿Cómo le fue con los gobernadores? Dice el presidente, se acordó, en muy buen plan, que ellos lleven a cabo su programa de salud. O sea, el presidente no se dejó ni siquiera chantajear, como, ay, sí, hay que hacer las modificaciones que ustedes digan, pero acéptenlo para que los medios no me ataquen y digan que fracasé. No, 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 dice el presidente, bueno, si no quieren, ni modo, y ustedes se hacen cargo en el Estado, les vamos a dar el presupuesto, pero si hay fallas es responsabilidad de ustedes. Y, evidentemente, ya se empezaron a rajar, pues ya no les gustan las responsabilidades. A ver, ahora te contesto eso. Pero es interesante esto. Entonces, se acordó, pero en muy buen plan, que ellos lleven a cabo su programa de salud y la federación con los estados que aceptaron la integración, adherirse de manera integral, pues actuemos con este propósito. El objetivo es la gratuidad, o sea, mejorar la calidad de los servicios y que se garantice el derecho a la salud, gratuito. Y en todo, o sea, no cuadro básico de medicamentos, sino que se atienda completo, que cuestan mucho las operaciones, que hay equipos que se requieren, que son muy costosos, medicamentos muy costosos. Es la salud del pueblo. Vamos a garantizar que no falten los recursos. Y en el caso de ellos que no aceptaron la integración completa, el acuerdo es que se les entrega su presupuesto sin condición, porque antes el llamado Seguro Popular les certificaba sus servicios. No, no, sí, todos somos responsables. Sin condición, decía el presidente, yo les voy a dar la lana y ellos se hacen responsables. Pues claro que no les gusta la responsabilidad a estos señores. El presidente no se dejó ni de chistes chantajear. Bueno, y hace muy poco, esto me pareció una broma cuando yo lo empecé a leer en Twitter. Dije, no es real, pero después que vi los videos dije, es impresionante. ¿Cómo es que un Martín Orozco, un gobernador igual, dijo que si no son de Aguascalientes, a la fregada, o sea, ahí como lo estamos leyendo, que los foráneos a la fregada, que a ellos no les iba a dar servicios de salud. Yo dije, eso no es real. Eso no puede ser que lo haya dicho así. Pero sí, aquí está, miren. Dice aquí nuestros amigos de Sin Línea MX, a quien les mando un abrazo enorme, excelentes personas. Dice, el lado humanitario del PAN, los que no son de Aguascalientes, se van a la fregada, a la tiznada, ¿no? Y esto es lo que dijo. El servicio de salud del Estado, son dos rubros muy importantes. Uno es, atención de casi el 25% de los foráneos. O sea, sí, o sea, estados que no son de Aguascalientes a la chica. No son de Aguascalientes a la chica. O sea, de entrada, si te quedas, o sea, yo no puedo atender. No puedo atender a estados y a mí, porque eso me lleva aproximadamente de cerca del 25%. O sea que si tú vas a Aguascalientes y no te enfermes ni de chiste, por favor, porque te van a mandar a la tiznada, como ya lo dijo. Bueno, y después salió a querer corregir esto, a su regadón, su regadón, vamos a dejarle así, y la regó más. La regó más. Chéquense esto. Ante las decisiones tomadas por el gobierno federal en el sector salud, los gobernadores debemos tomar decisiones responsables para cubrir el servicio a nuestros ciudadanos del Estado que representamos. Esta mañana, pronuncié una palabra que sin duda no fue la más adecuada. Estados que no son de Aguascalientes a la chica. Pero el objetivo central era respaldar con todo, dar un servicio de calidad, prontitud y con una gratuidad progresiva. Como gobernador, y en base a nuestras limitaciones de recursos, me apuesto a atender en primer lugar a cada uno de los aguascalienteses. Casi estoy seguro que este señor, como los otros panistas, cuando vean que se les viene un lío muy grande, van a salir corriendo, como algunos ya lo están haciendo, a rogarle al presidente Andrés Manuel que los incluye en el Insabi. Amigos, amigas, pues sí, esto es lo que estamos viendo. Más panistas están rompiendo pactos con Marco Cortés y se están uniendo al programa de salud que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y están dejando a la orillita a Marco Cortés. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Marco Cortés no tiene liderazgo político, sus mensajes no impactan, sus mensajes lejos de causarte algún sentimiento te dan hueva. Bueno, es un sentimiento también, seguramente, ¿no? Una acción, tener a hueva, para eso es bueno Marco Cortés y lo están abandonando. Amigos, amigas, esto ha sido todo, espero que les haya gustado esta información, no olvides darle manita arriba, aquí están las manitas aquí abajo, manita arriba para que le lleguemos a más personas y, estimados, nos vemos en una próxima nota. Bye.